Recordamos que son tres los detenidos, pero dos detenidos, Ariel, que son, el vínculo entre ellos es que son mayores de edad y primos. Estas personas están sindicadas por comercialización de superpacientes, por lo que decimos han quedado detenidos a disposición de la Fiscalía a cargo de Sobejano. Esto nos comentaba, escuchemos. En el día de ayer, en hora de la noche, en el marco de una causa que se investiga acá en la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María, se llevó a cabo un control de una persona a la que se le secuestró un arma de fuego. A raíz de eso, se entregó ese procedimiento en la unidad judicial y, anoticiado de esta situación, la Fiscalía de Coamundo dispuso un allanamiento llevado a cabo por la Policía de la Provincia, con colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Se dispuso el allanamiento de dos domicilios y, en lo que hace a lo estrictamente de drogas, se secuestraron elementos vinculados a la investigación que estamos llevando a cabo, es decir, a la comercialización de estupefacientes. Se secuestraron estupefacientes, se secuestró cocaína y marihuana y otros elementos vinculados a la comercialización. Se dispuso, además, la detención de dos personas y, bueno, se logró el cierre de estos dos puntos de venta.